Mira lo que pasa cuando entro en acción Cuando entro en acción Cuando entro en acción Regresar hasta cabrón Por lo sabe o no All right Ella se arrebata Bata, 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 blanda Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blanda Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, prende un pastel que la mata Dale mami, móvame la chapa, ¿dónde están las gatas? Hoy nos gastamos todas las platas Y la flotamos corte piñata Ella se arrebata, prende un pastel que la mata Dale mami, móvame la chapa, ¿dónde están las gatas? Hoy nos gastamos todas las platas Y la flotamos corte piñata Mami, o decime si estás sola Que se armó la coro, pero ahora Me gusta que sea malo, una celosa y peleadora Por eso déjalo por otra hora Más que estás buscando, quiere que yo te azote Pide que le meta a fuegote Cachetas o en la nalga y besos para el escote Si tu vato tira Más que estás buscando, quiere que yo te azote Pide que le meta a fuegote Cachetas o en la nalga y besos para el escote Si tu vato tira, lo ponemos al chote Más que estás buscando, quiere que yo te azote Pide que le meta a fuegote Cachetas o en la nalga y besos para el escote Si tu vato tira, lo ponemos al chote Envidioso, está celoso Dice que soy Ray Chu, pero sabe que lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo Dice que soy Ray Chu, pero sabe que lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo Envidioso, está celoso Hoy me ha llevado un monte derritiendo chocolate Escuchando Píde Remi y un 뒤za de sustrato Les ubicate que yo revojco columns Hoy me ha llevado el comate derritiendo chocolate Escuchando Píde Remi y un 뒤za de sustrato Resubicate, que yo revisto un combate ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Yo rochísimo, loquísimo, lindísimo, en cerebro voladísimo Tu base está moñísimo, lo veo jugadísimo Yo al baile entro de cheto, voy chuquísimo, y gablísimo Con un jago riquísimo Yo rochísimo, loquísimo, lindísimo, en cerebro voladísimo Tu base está moñísimo, lo veo jugadísimo Yo al baile entro de cheto, voy chuquísimo, y gablísimo Con un jago riquísimo Perreo, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Correo hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Como pa'l tiempo de Calderón Como pa'l tiempo de Calderón Como pa'l tiempo de Calderón Yo te paro a ustedes pa' que se lo gocen Salgo Calderón pa' que retocen Pueblo a nuevo, me siento a ti en la mía Ya ando bien, pues suma, huy las vacas Por si no fías, sí, sí Dejen su placer, pues se acaban todos No vine pa' punter, apague los celulares Deporten si a sus hogares Inclusive vamos a hacer maldades Muevan su pum pum, cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero, agárrate por el pelo Mientras te tiro, me lo hago yo cero Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo Culo, dale tu rita que va y se pica Y quiero que mueva a hacer, culo Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo Culo, dale tu rita que hoy se pica Y quiero que mueva a hacer, culo Quiero una rochita solterita que mueva a hacer, culo Si no siguen lo feo, nos sacamos de paseo Pues voy a echar 4x4, pide por todo el terreno La viola siempre se corta, pedí un último deseo Esta noche quinto el pario, me voy de rally Corretando a los Tommy y dale, aún hasta el pario Buscáis bají o algo inédito, me sentí nada trágico Si ya saben como soy, entonces no me inviten Que quieren que te lo expliquen Que les pongo a bailar, se borca y se repita Que veo mucha linda y yo corte jacique Llego yo así, que es que la boca es que no sea chique Si ya están hechos re chiques Si te reían una parte, doy un tique Fuimos los primos Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia Y cuando la ponen el... Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo Ella quiere, quiere, quiere Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo Ella quiere, quiere, quiere Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo Dale Candi, loquita, loquita, loquita Como Candi, dice que es una chica tranquila Pero eso no dice el odio de la vecina Dice que no mata ni una moca Pero volvió hombre hasta al manroca Rampa pa' pampa, le gusta el bailoteo 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 Lo que se vuelve cuando suena Candi perreo Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo Ella quiere, quiere, quiere Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo Ella quiere, quiere Un poquito no chicha Quiero meterte en mi habitación Quítatelo yo, no quítate el pantalón Ven que te espero sin panty Encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla que mi hermano no sorprete Que tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo meto al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina y a veces tengo el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo meto al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina y a veces tengo el balcón Ella quiere bicho Se la echo de la naca cada vez que me la saca Quiere bicho Yo solo meto en el carri de pasajeros taracas Ella no es un ritmo de tango y por eso yo le meto a que Que la escucho, no le diga tu escucha Ella no escucha el ocuyola Después que yo le doy bicho, ella no jode ni no se le doy Dura, se trato pa' que le duela Pero me gustan los billotes Se arrodilla y abre la boca Partido se lo explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami ponme ese truquito en el bigote Real hasta la muerte hoy te ve Que hermano Tu como DJ deberías apoyar a la comunidad en vez de venir a tirar gel No steño, no es lo que 저희 deしょ Y nos vemos en el video Gracias por ver el video.